Pues para hoy tenemos un tema que a mí me apasionó, fue una magnífica noticia, a pesar de que pudiera ser vista como pésima o mala por muchísimos millones de compatriotas, o mejor dicho, de habitantes de este país, porque a muchos de ellos no los reconozco como patriotas, pues simplemente porque no tienen ni matria ni patria. Y me refiero a la chairiza morenarca. Pero bueno, mi exposición de hoy se titula El choque de trenes entre fraudia y malo. Ya saben quién es malo, Manuel Andrés. Entonces, ¿cuál es el contexto nacional en el que se desenvuelve este drama? Expropiaciones disfrazadas, impuestos hasta por caminar mientras crece la delincuencia, disminución de la inversión hasta por 75 mil millones de dólares, freno del desarrollo, fuga de capitales, país que se vuelve un malvivir, malas calificaciones de las calificadoras internacionales como Moody's, que pasaron de estable a negativo como tendencia. O sea, están señalando las calificadoras internacionales crediticias que México va en picada y que en los próximos meses México va a perder su capacidad de pago. Pero fraudia se sigue endeudando. Ya hizo un presupuesto de casi 10 billones de pesos para el año que entra, con un déficit fiscal de más de un billón de pesos, que obviamente pues va a conseguir con créditos. O sea, el que más de un deuda. ¿Perdón? Pidió 1.5 billones. No, 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 no. El déficit fiscal es 1.5. Pero está pidiendo ahorita un deudo más por 1.5 millones. Sí, pero el déficit, yo me estoy refiriendo al déficit del presupuesto. El déficit que no tiene, obviamente, ella piensa recaudar 9 y va a gastar 10. B con B de burro. Es un contexto nacional verdaderamente tráfico. Puedo decir que ya quebraron al país. Desde luego esta quiebra comenzó con Malo. Ya no tienen más dinero para mantener Pemex. Pemex es hoy la empresa petrolera más endeudada del planeta. No del continente, del planeta, tierra. Ninguna petrolera tan endeudada como Pemex. Para seguir comprando su base de votantes y seguir tirando el dinero en proyectos estúpidos como el de las tiendas del bienestar, los bonos del bienestar, todo el bienestar. Lo que sigue es el manual del foro de Sao Paulo. ¿Qué quiere el foro de Sao Paulo? Una reforma fiscal para exprimir aún más al sector productivo y resacar, rascar recursos nuevos. Claro, esto en el mediano y largo plazo deprimirá más aún la economía y acelerará la caída al precipicio. Qué facilito es leer el futuro con estos animales al frente. Pobres animales, qué culpa tienen. En realidad, entro un poco más en materia, el poder es relativo. Uno podría pensar que el poder que tiene Malo desde su finca allá en Palenque, que todos sabemos cómo se llama y a donde nadie le deseo que se vaya porque se oye muy feo. Por ejemplo, ¿por qué digo que el poder, aún del mismo Malo y no se diga de la fraudia, son muy relativos? Bueno, pues porque la mayoría de los famosos 33 millones de votos no sirve, bueno, sirve nada más para ganar elecciones. Pero no le han servido para otra triste cosa. Por ejemplo, con la mayoría de votos no se logra salvar de la quiebra a Pemex. Con la mayoría de votos no se protege el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio. Con la mayoría de votos no se elimina la delincuencia en plena explosión, ni se logra aumentar la inversión. Bueno, ni siquiera con todos esos votos se pueden reparar los baches innumerables de las carreteras del país. Esa es una muestra de la increíble relatividad del poder político cuando no hay ni honestidad ni eficiencia ni eficacia. Ahora, ese es el contexto nacional, el contexto internacional, sobre todo en la relación con los Estados Unidos. No recuerdo en toda mi vida, en toda mi vida lúcida, desde los cinco años para acá. ¿Y por qué digo cinco años? Porque me acuerdo perfectamente de mi cumpleaños número cinco. Porque fue cuando mi papá me dijo que me iba a comenzar a preparar para mi primera comunión que yo recibiría a los seis años y medio. Así que me preparó durante año y medio para que el 6 de agosto de 1949, seis años y medio después de mi nacimiento, yo recibiera por primera vez la Sagrada Eucaristía. y me di cuenta de mi existencia desde entonces. Y no recuerdo nunca haber visto algo tan agradable como en estos momentos estamos pudiendo observar en quienes gobiernan o mejor dicho, quienes van a gobernar ya a partir del 5 de enero en los Estados Unidos. Como si fuera un regalo de reyes. Porque el gabinete empieza el 5. Aunque Trump asuma el 20. Marco Rubio. Ah, cómo quiero a este personaje. Marco Rubio. Próximo secretario de Estado. En su declaración aceptando el cargo, fíjense lo que dijo. Bajo el liderazgo, abro comillas, bajo el liderazgo del presidente Trump, lograremos la paz a través de la fuerza. Y siempre pondremos los intereses de los estadounidenses y de los Estados Unidos por encima de todos los demás. No recuerdo otro secretario de Estado que haya declarado por lo menos desde hace 80 años que se logrará la paz a través de la fuerza. Y para Marco Rubio, el expresidente López Obrador, vuelvo a abrir comillas, fíjense muy bien lo que dijo Marco Rubio, entregó secciones de su país, o sea, de México, entregó grandes secciones de su país, México, a los cárteles de la droga. Y es un apologista de la tiranía en Cuba, apologista de un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante convicto y confeso en Venezuela. Palabras de Marcos Rubio. Me fascina eso del expresidente López Obrador que entregó secciones enormes de su país a los cárteles de la droga y es un apologista de Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Qué es apologista? Defensor. Partidario. Adorador. Pero ¿cómo? Abrazos. Abrazos. ¿Ya quedó claro, Cristi? Sí, gracias. Apologista viene de apologeta y de apología que significa combate a favor de. Por ejemplo, el arte de la defensa de la fe católica se llama apologética. Entonces, la defensa que hace el tirano este malo de Cuba, Nicaragua y Venezuela es la apología del crimen. El criminal Maduro, el criminal Díaz Canel y del criminal Ortega en Nicaragua. Y lo denuncia Marcos Rubio que es el segundo de a bordo del presidente Trump. el secretario de Estado es el segundo hombre más poderoso de los Estados Unidos. Ya a punto de tomar posesión. ¿Más que Vance? Digamos que a la par sería un par del vicepresidente. Aunque claro, el sucesor de un presidente siempre es el vicepresidente. ¿Cómo se llama? ¿Viste? Se llama Marcos Rubio. Marco Rubio. El vicepresidente. Se llama se apellida Vance. Vance. ¿Sí? ¿Escuchaste? Sí. Vance. Bien. Para Marcos Rubio comparado con Stephen Miller que es el nuevo subdirector de políticas de la Casa Blanca comparado con Tom Homeman que es el nuevo zar de la frontera o con Christine Noem la gobernadora de Dakota del Sur designada como nueva secretaria del Homeland Security pues resulta que Marcos Rubio es un diplomático. Porque los otros tres que mencioné Miller Homeman y Noem se les dice los halcones. el halcón es una ave de rapiña que es el halcón se precipita sobre su víctima a trescientos cincuenta kilómetros por hora desde cinco mil metros de altura y no falla una sola vez un halcón peregrino grande se puede llevar un pequeño venadito y no digamos un conejo del tamaño que sea vivo y en el aire se lo va comiendo por eso a los personajes más importantes del próximo gabinete presidencial de mister Donald Trump los saludo con cariño se les llama halcones los halcones y espero que así actúen ya prometieron que van contra malo contra Manuel López Obrador y se llevan a toda la rufla obviamente porque es como un castillo de naipes están cayendo tiran el primero y va a caer toda la chairiza gobernante ojalá sea pronto ahora otra magnífica noticia Fraudia Sheinbaum o Sheetbaum como suelo llamarle y Malo empezaron ya a chocar brutalmente en estos últimos días Claudia quiere mandar pero Andrés Manuel Andrés quiere seguir mandando el inminente choque de trenes ahí está y empieza a dejar señales por todos lados esto es historia del México contemporáneo es historia del día de hoy así como se pelearon Obregón y Calles así como se pelearon Carranza y Villa así como se pelearon Madero y todos los demás y así como no hubo un solo amigo que no traicionara al amigo durante toda la revolución mexicana o antimexicana de 1910 a 1936 todos se dieron en la torre entre sí bueno pues ya empezó el choque y no me extrañaría que hubiera muertitos en los próximos meses no le deseo a nadie el mal pero como dice el señor y hoy casualmente yo todos los días tengo el hábito de pasar junto a una enorme biblia que está aquí en la sala de la casa de ustedes y leo cuando menos medio capítulo o algunos versículos y hoy hoy leí unos versículos del libro del rey David que dice señor haz que mis adversarios sean ahorcados con la cuerda de su propia soga eso sí me uní a la oración del rey David haz que mis enemigos se conviertan en polvo del desierto y se los traguen las olas del mar bueno si lo dice el santo rey David yo por qué no habría de decirlo Andrés Manuel demostró que sigue siendo a ver cómo en dónde tenemos la muestra del primer choque de este par de monstruos bueno pues primero tenemos en la elección de la presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en una tal Rosario Piedra y Barra ¿Qué Barra? Rosario Piedra que fue impuesta por Malo Claudia quería a una tal Alicia de cuyo apellido no recuerdo y el malo quería a Rosario Piedra que ya estuvo cinco años y es una mujer ignorante semianalfabeta pero con la cual el malo trapeó todo el su sexenio y estuvo al servicio del presidente pasando por encima esta piedra de las madres buscadoras a las que nunca dio derechos nunca les reconoció sus derechos ni sus luchas estuvo en contra de las madres de niños con cáncer no atendidos en el seguro ni en el Issste estuvo de parte del Peje del gobierno no de la Comisión de Derechos Humanos y por esa razón como ha sido su trapeador Malo la quiso nombrar de nuevo y le dio la orden a Adán Augusto y que creen en plena sesión del Congreso a voz en cuello Adán Augusto les gritó a los senadores y a los diputados ya saben cómo deben votar son órdenes de arriba y todos obedecieron excepto los de oposición pero fue suficiente para que por una abrumadora mayoría de votos la piedra volviera a quedar al servicio del hombre de la chingada del rancho yo nada más mencioné el nombre no dije ninguna grosería claro ahí vive ahí vive ahí vive tal para cual bueno esto enfureció a Claudia de una manera que casi se desmaya en la mañanera de ayer y de hoy le dedicó ocho segundos a dar la noticia el nombramiento lo dio el senado con órdenes de arriba así dijo reconociendo su subordinación al hombre de Palenque así que Manuel Andrés demostró que sigue siendo quien manda en México y que sólo él y nadie más que él tiene el congreso tiene el control político del país y desde luego el control del congreso los senadores en este caso no le hicieron caso a la presidente y si le hicieron caso al presidente Manuel Andrés y le dieron 82 votos suficientes para que la piedra volviese a rodar en el camino y ya sabemos que no va a defender a las madres buscadoras ni a las mamás de los niños con cáncer aunque no los atienda ni el Issste ni el Seguro ni ninguna entidad gubernamental en ningún estado de la república ¿por qué? porque primero está el Pejelopostli el gran Tlatoani qué viejo te viste muy brillante Anita ay perdón yo pensé que tenía pagado aquí aplaudo me adivinaste el pensamiento hay un cartón que no puedo publicar por derechos de autor del Chavo del Toro que explica la manera de una manera satírica esta realidad existente ante los ojos de todos Manuel Andrés es el que manda en México es el cartón del Chavo del Toro esta piedra Rosario Piedra con los brazos abiertos en señal de suficiencia o algo así como me hiciste los mandados más abajo dice nipex el que manda manda y en otro cartón aparece Rosario Piedra diciendo lo siguiente y ahora haré mi primera recomendación Claudia te recomiendo no ir contra los deseos del presidente recomendación de Rosario Piedra la nueva presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos quien tiene más poder piedra o Fraudia obviamente piedra ¿por qué? porque es la protegida del pegelo post del gran Tlatuani ¿por qué decimos o por qué digo yo que es inminente o que ya está ocurriendo el choque entre Fraudia y Manuel Andrés? bueno pues porque evidentemente Fraudia cuando menos intentará ser ella la presidente real y no un simple florero o encargada del despacho presidencial y ahí vendrá la inevitable confrontación ¿y por qué me causa tanto regocijo? a mí también porque divide y vencerás ellos solitos están deshaciendo el uno al otro qué gusto ver cómo el tigre y la leona se desgarran entre sí o no qué culpa tienen el tigre y la leona mejor la serpiente y el alacrán les queda mejor ¿no? para no nombrar a dos nobles animales uno de ellos mi favorito el tigre de bengala entonces logrará Claudia quitarse el yugo de Manuel Andrés yo digo que no solo tiene una posibilidad fíjense cuál es cosa que me llena de regocijo pedirle ayuda al gobierno de Trump no le queda de otra no le queda de otra sí e invitar a Manuel Andrés a realizar un viaje con todos los gastos pagados a Nueva York donde compartan un hotel de cinco estrellas con los otros invitados de lujo que son el Chapo Guzmán el Mayo Zambada y Genaro García Luna eso que quiere decir que Fraudia con tal de gobernar va a entregar al hombre de la chingada a las policías norteamericanas pues si ya entregó al marido una vez y ya entregó al marido que no entregue al peje ojalá por eso entre ellos mi alma disfruta como pocas veces en la historia entre ellos se van a destruir el alacrán contra la serpiente sí entre ellos se van a destruir entregó al marido también ¿qué? Claudia sí entregó al marido entregó al marido pero mientras ese momento llega los platos rotos ya empiezan a verse y otros incautos se están cortando los dedos con ellos la huella de sangre los pone en evidencia se le están cayendo los calzones sí y las pantaletas pues sí más a ella uno Adán Augusto Hernández coordinador de los senadores de Morena y encargado de operar la traición a traición encargado de operar la traición a Claudia sí Adán Augusto Gómez Hernández y pagar su cuota de lealtad al malo al imponer a Rosario Piedra por otros cuatro años más al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya paga de inmediato las consecuencias de sus actos casualidad o destino sea como sea pero ayer mismo empezó a circular la información ahí va el golpe de Claudia la serpiente que hizo Claudia inmediatamente después de que se vio sofocada por Adán Augusto y los senadores de Morena su propio partido la ahogó pero cuál fue su venganza frótense las manos por favor inmediatamente comenzó a circular esta noticia con nuevos contratos con nueve contratos nuevos la empresa Mercale Services con origen en el grupo del poder del líder senatorial morenista Adán Augusto López Hernández acumula ya una facturación de mil ciento ochenta y un millones de pesos con sólo la Secretaría de la Defensa Nacional entre dos mil veintitrés y veinticuatro y ya ha pasado a manos de la empresaria queretana Ana Viesca Sánchez no era del secretario de Educación tabasqueño Carlos Prats Pérez que están íntimamente ligados a Adán Augusto el que aplastó a Claudia y ahora Claudia lo está denunciando a él en la prensa nacional ¿Cómo ven? se va a acabar el teatrito ya no pues es que esto es monstruoso sí es un choque de titanes y obviamente como la presidente tiene oficialmente más poder que Adán Augusto y si logra la fraude el apoyo de Trump en esta operación olvídense veremos al peje tras las rejas wow y a Adán Augusto Dios lo quiero Dios lo oiga así sea amén como dice el rey David señor haz que mis adversarios sean ahogados con las cuerdas de su propia soga convierte los en polvos del desierto que absorban los vientos del mar ay ojalá y tenga firma el rey David ¿qué salmo es ese doctor? ¿perdón? ¿qué salmo es ese? déjame ver si lo encuentro y se los mando completito ¿y por qué? tiene que ser un salmo sí es un salmo ok es un salmo pero les voy a mandar las fotos que saqué de la biblia ok así que barcale servicios es uno de los proveedores consentidos de la secretaría de la defensa nacional y como lo publicó el periódico MX en agosto fue fundada por los empresarios tabasqueños Carlos Prats García y Leonardo Fernández Campaña quien son hijos respectivamente de políticos cercanos a Adán Augusto López Hernández Carlos Prats Pérez y Tomás Fernández Torrano ¿casualidad o destino? no es casualidad no es casualidad es la mano de la presidente sea como sea Adán ya acusó recibo del riesgo que está corriendo por quedar en medio del choque de trenes entre Claudia y Adán Augusto gane quien gane el pleito se someta a quien se someta en el trayecto habrá muchísimos caídos wow pero la lumbre según mis investigaciones periodísticas la lumbre no solo alcanzó a Adán Augusto también alcanzó a otro monstruo del sistema el presidente del Importa Madre su Salud perdón del IMSS Zoé Robledo director nacional del IMSS IMSS Importa Madre su Salud cercano operador de Manuel Andrés Manuel Andrés y hoy pareja de Luisa María Alcalde la ex ceibolera que hoy es secretaria de gobernación que de cantar en los camiones pasó a un antro a encuerarse y de ahí pasó a la secretaria de gobernación a la fama indudablemente es guapísima la señora pues si le sacó provecho aunque bueno ya se empiezan a anotar los añitos esa es una carambola de doble banda la exhibición a Zoé Robledo que es y a Luisa María Alcalde pero es una movida de la presidenta wow o sea está ya brutalmente chocando contra su mentor y padrastro el mal y Robledo no es mi pariente yo dije mi pariente Anita que Fraude era peor y era más adicta al poder que el mismo Pejelo Postli yo que voy a saber Cristi solo tú sabes si es Robledo tu pariente no no es mi pariente aunque lo fuera ya lo hubiera desconocido ni lo conozco bien ahora retomemos también una nota publicada ayer porque seguí rascándole a la prensa buscando los efectos de este choque brutal de trenes y me encontré con una joya resulta que la auditoría superior de la federación en su informe individual de resultados de la fiscalización superior de la cuenta pública del dos mil veintidós documento público encontró un segurísimo daño al erario por casi cuatrocientos millones de pesos es falco que ya la presidente le atribuye a Zoe Robledo en el gasto de víveres y alimentos que se facturaron y no se recibieron los bienes por lo tanto esta lana fue a parar a los bolsillos de Zoe Robledo o sea que la presidenta está reaccionando como una boa constrictor y Zoe Robledo es hombre o mujer es mujer digo hombre Zoe Robledo es hombre no es hombre no es hombre es hombre ojalá decir de los de medio medio de los del medio ni frío ni caliente ni hombre ni mujer sino quien sabe bueno no te acabo de decir que está casado con la teibolera no 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 lo que dije es que Zoe Robledo director masculino nacional del importa madre su salud es cercano operador de Manuel Andrés y hoy pareja de María Luisa alcalde de Luisa María alcalde o sea Zoe Robledo es el marido o esposo o amante o como se llame de Luisa María alcalde presidente nacional de Morena y secretaria de gobernación ay no ok pueden ser presidente de Morena y además de la boa constrictor bueno no no me quedé corto ustedes saben que es una titanoboa no no es una boa de 14 metros de longitud impresionante a la que le puede caber en la panza una vaca entera que no es la anaconda si sabía es más grande que la anaconda la titanoboa es de la selva del amazonas es el doble de tamaño de una anaconda es un monstruo un monstruo ay que horror bueno pues esa es la buíbora a la que se enfrenta el alacrán de la macuspana una sabandija la sabandija el sabandijo ándele ahora el IMSS el importamadre su salud solo pudo acreditar en que se utilizaron 239 millones pero no así un faltante de 160 millones en los que no existe documentación comprobatoria que ampare en que se utilizó ese millonario recurso así que la presidente está inculpando directamente a dos de los favoritos de AMLO de AMLO wow poco a poco están cayendo doctor entre ellos redoble de tambores de acuerdo con el informe de la asesor de la auditoría superior de la federación la responsabilidad sobre el control interno recae sobre el titular de la institución Zoé Robledo sobre la administración de Borsalino González Andrade y de todos los servidores públicos en el ámbito de sus responsabilidades el trancazo venido de la fraude ya está bien colocado brutalmente certero gane quien gane el pleito se someta quien se se someta en el camino pues habrá muchos muertos y Claudia busca apoyo ya fuera de Morena porque no puede ya de hecho Claudia ya dio órdenes contradictorias a las que dio el peje durante seis años en qué sentido agárrense el ejército está disparando contra los narcos bendito Dios el ejército está pescando a los grandes capos esta semana van dos de primer nivel wow con eso agarró la droga por eso por eso agarraron por eso ya andan tras la droga y ya vieron con la droga ay ojalá no pues teniendo al ejército de su lado pero qué raro que esta se haya vuelto tan en contra verdad yo lo diagnostiqué Anita yo también doctor yo también así cuando ella apareció en el horizonte político como presidencial le dije esta va a ser peor que malo y capaz que se lo come vivo por la luz doctor se está se está desquitando está haciendo punto para para quedar bien con Trump con Trump m que Trump se la echa a ella también si no pone orden en México ya lo dijo Trump plazo cortísimo para cerrar cerrar el paso del fentanilo dijo tres cosas Trump dijo tres cosas Trump cerrar el paso del fentanilo echar abajo la reforma judicial y resolver el problema de los migrantes o sea que si Fraudia quiere seguir siendo presidente tendrá que cerrar la frontera cortar a los narcotraficantes el paso del fentanilo y dar marcha para atrás con la reforma judicial porque ya lo dijo Trump esto va contra el tratado de libre comercio el T-MEC que tenemos con Canadá y México es inadmisible palabras de Trump que bueno así que la fraude o sea que mata o sea que muere también dijo ella que no que no quiere aquí si no son mexicanos los que son reportados que no quiere aquí en México a los ilegales de otros países bueno eso lo dijo Trump no también ella ella dijo cuando lo dijo cuando lo dijo yo no sabía eso en los videos que que están ahí en YouTube ella dijo las mañaneras dijo no que ella no los quiere también a los extranjeros aquí no nada más va a recibir a los mexicanos ya del sur ya no los están dejando pasar tanto cierto no por eso casualidad o destino preguntan varios columnistas de diversos diarios del excelsior del universal de las ovaciones del financiero del sol de México no dicen todos no es casualidad es voluntad de la presidente es que llegó Trump así que además les tengo otra Fraudia ya empezó a crear su propio grupo político otra más ya está separándose formalmente de la Cuatrote y de Morena creando su propio grupo político ay fragmentación división todo reino dividido perecerá pues puros los dos son malos el miedo no ande burro las entrañas del movimiento de regeneración nacional Morena ha surgido el movimiento llamado construyendo el segundo piso así han bautizado a la nueva agrupación que reúne a sindicatos organizaciones sociales y empresarios ajenos a la militancia oficialista ojo con eso ajenos a la militancia oficialista de Morena pero que buscan promover el trabajo de Claudia Sheinbaum por todo el país según lo dice uno de sus seguidores Alfonso Ramírez Cuellar que es uno de los fundadores y cuadros del partido más cercano a la fraudia junto con Herubiel Ávila expirista hoy diputado del verde Ramírez Cuellas ha encabezado el lanzamiento con bombo y platillo del movimiento que sostienen será ajeno a los partidos políticos esto huele a un golpe como el que Cárdenas le dio a Plutarco Elias Cálliz exactamente bien dicho bien dicho el choque de trenes ya lo tenemos encima pues no a mí no me queda ninguna y mi alma regocíjase y glorifica al señor porque ellos se van a destruir entre sí pero sigue siendo comunista ah claro eso no varía su ideología no ha variado son dos fieras una titanoboa y una lacransote luchando por el poder pero no van a salir ilesos del choque los dos se van a descarrilar y la oposición no ve aquí y no aprovecha la oportunidad y mi pronóstico es que no la van a aprovechar por cobardes el nuevo capitose del pan es un mediocre cobarde igual que el marco cortés y que todos ellos los valientes que estaban en el pan ya se murieron todos los herederos de gómez morín son acomodaticios tocan el son que les baile el gobierno estarán con el más poderoso en turno pero no representan ya una oposición seria como la que representó mi padre en su momento o mi hermano salvador y yo en nuestro respectivo momento siquiera Lilete ayer está solita dime quien la sigue la dejan sola siempre habla sola si y la última vez que habló media bancada se salió del recinto la dejaron hablando sola hasta de sus propios compañeros todavía tiene valor doctor para enfrentarse ella sola es una pero fuera de ella no veo tienen miedo cobardes traidores apátridas traidores traidores a la patria bueno pues esta fue la ponencia de hoy queridos amigos y entramos a nuestra sección de preguntas aportaciones comentarios y demás quien comienza nada más gracias 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 gracias